Juan Manuel Pero me quieren llamar el Muegues Mi nombre completo es Juan Manuel Pero me quieren llamar el Muegues Es porque en mi pecho hay un querer Para repartirle a las mujeres Es porque en mi pecho hay un querer Para repartirle a las mujeres Ayó morenita de mi alma Porque Juan Manuel se va mañana Si acaso me voy cuando volver Recuerdo que deja Juan Manuel Oye, poncho, qué sabroso Yo tengo una morena y manáure Pero no la doy a conocer Yo tengo una morena y manáure Pero no la doy a conocer Porque se lo dicen a su padre Y puede fregar a Juan Manuel Porque se lo dicen a su padre Y puede fregar a Juan Manuel Adiós morenita de mi alma Porque Juan Manuel se va mañana Si acaso me voy cuando volver Recuerdo que deja Juan Manuel ¡Júperle, mamacita linda! ¡Júperle, mamacita linda! ¡Júperle, mamacita linda! Si acaso te llega a suceder Recuerda muy bien lo que te dije Si acaso te llega a suceder Si acaso te llega a suceder Recuerda muy bien lo que te dije Un hombre que sufre es muy posible Que lo haga morir una mujer Un hombre que sufre es muy posible Que lo haga morir una mujer ¡Júperle, mamacita linda! ¡Júperle, mamacita linda! Adiós morenita de mi alma Porque Juan Manuel se va mañana Si acaso me voy cuando volver Recuerdo que deja Juan Manuel ¡Júperle, mamacita linda! 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 Gracias.